Esto es lo que veo. Veo un festival que nunca termina. Donde puedes ser lo que tú quieras ser. Ya no son tus vacaciones y ganas. Es tu vida soñada. Ese es el Horizon fin aquí. Permíteme mostrarte. Ya estamos en la temporada de otoño. Un nuevo comienzo para un festival que nunca termina. No te vayas, Horizon está aquí para quedarse. немótica por el viver. Venturas para atacar de la agua. Los templos del que no haya enamorado. La cola, los patrones de los Mega Manos. La cola, las armas. CMO, la cola, laai. Pero, en la segunda Silk喔. Apoyando una gara larga la lata más engó הר reforma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien, muchachos! Esto será fácil. No dejen pasar los puntos de control. ¡Allá vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Me aproximo a la cantera! ¡Me aproximo a la cantera! ¡Oye, azul! ¡Hagamos esto juntos! ¡Rojo cayó! ¡Rojo cayó! ¡Rojo cayó! ¡Parece que soy el único que queda! ¡Aquí estamos Horizon, temporada de verano en el festival con las mejores carreras de todos los tiempos. ¡Vengan, acompáñenos! ¡Vengan, acompáñenos y pisen el acelerador hasta el fondo! ¡No! ¡El primero en llegar al festival gana! ¡Así que, a darle! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Los Jets no compiten en la carrera! ¡Sólo son parte del show! ¡Ajá, sí! ¡Corredores de todo el mundo! ¡Ahora sí es una fiesta! ¡El público abarrota las calles para disfrutar la acción! ¡Vamos! ¡Animemos a los corredores! ¡Y también podemos ver los imponentes camiones de carreras! ¡Los Hypercars más increíbles del mundo se dan cita aquí, en el festival! ¡Veamos! ¡Ese es un centenario! ¡Y aquel es un Ferrari FXXK! ¡Y qué me dicen del bellísimo Bugatti Shiro! ¡Ah! ¡Y por ejemplo, es un Volcar! ¡Eso es lo que se está perdiendo si no están aquí! ¡Vean al Senna! ¡Claro! ¡Es un auto espectacular! ¡Pero qué forma de conducirlo por parte del piloto! ¡Última recta! ¡Me falta el aire! ¡Es un auto espectacular! ¡Pero qué forma!